¡Suscríbete al canal! Más tarde, cuando tenía 16 o 17 años, tuve esa misma sensación cuando escribí mi primera letra de una canción. La ciudad está destruida, la tierra duele a fuego, ese fin de la vida, hay gente por el suelo, la madre del mundo llora de tanta maldad. ¡Suscríbete al canal! ¡I dran mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!